hoy en mira cómo hacerlo os enseñaremos a tener facebook light gratis comenzamos para poder tener en nuestro móvil la versión light de facebook tendremos que ir al enlace que encontraréis en este artículo al cual tendréis acceso mediante un enlace que os dejaremos aquí debajo en la descripción el cual estará aquí debajo este enlace que veis aquí o si no simplemente os podéis dirigir a la play store buscarla descargarla e instalarla cuando hayamos hecho esto lo que haremos será descargar yoga vpn el cual también nos dejaremos dentro de este artículo un enlace para poder descargarlo una vez lo tengamos descargado descargado este programa nos servirá para tener megas gratis en android a la vez tendréis un listado también de países en los que se ha probado y se ha dado resultado como puede ser en españa argentina honduras méxico etcétera ahora lo que tendréis que hacer es verificar que nos queda saldo e ir a ajustes redes móviles apn y verificar que vuestra operadora es la correcta luego apagaremos el wifi en nuestro móvil y activaremos los datos cuando hayamos hecho esto después abriremos yoga vpn y presionaremos sobre quick start y seleccionaremos la aplicación de facebook light que en el caso de que no apareciera tendréis que presionar a o agregar es decir añadir y buscar esta aplicación de forma manual así que nada esto ha sido todo espero que os haya servido y os haya gustado sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos el enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último si os ha gustado ya sabéis darle a like y suscribiros adiós